Los ahorros de más de 50 millones de trabajadores que están bajo la administración de las AFORES van a vivir el riesgo permanente de desaparecer o por lo menos deber reducido sus montos en el caso de invertir en proyectos del gobierno. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, hasta el cierre de octubre los recursos administrados por las AFORES ascienden a 4 billones 400 mil pesos. Este es el dinero que entrará a jugar a las inversiones. Se sabe que las AFORES, antes que dar facilidades para devolver lo que corresponde al ahorro de los jubilados y pensionados, prefieren invertir, ya que esto les genera ganancias. El trabajador no puede disponer de su dinero de las AFORES porque así lo ha dispuesto esta situación de complicidad entre las AFORES y el Estado mexicano. De aprobarse la iniciativa de reforma en materia de pensiones que el gobierno envió a los legisladores hace unas semanas, las AFORES se convertirán en las inversionistas más importantes del país. Con los cambios a la ley, en ocho años las AFORES administrarán ahorros pensionarios de los trabajadores. Estos son equivalentes a 40% del PIB, cuando actualmente representan 17%. La reforma que se encuentra en la Cámara de Diputados plantea un aumento en el ahorro obligatorio de los trabajadores, de modo que pase de 6.5% a 15% del salario mensual de los trabajadores. Dicho incremento sería aportado en su totalidad por las empresas. De esta forma se incrementarán las inversiones en los proyectos productivos del país, como Pemex, Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. La actual reforma lleva dos destinatarios, las AFORES y el gobierno que está necesitado de dinero para soportar sus gastos. Pero el trabajador no cuenta, a pesar de que es el gobierno de los pobres.